hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a tejer estos hermosos zapatitos de bebé es la tallita de 0 a 3 meses para lo cual vamos a estar utilizando 20 gramos de esta lana delgada número 2 y un crochet número 2 y medio así que vamos a empezar aquí vamos a formar un arito de esta manera aquí tejer nuestra primera cadena así para estos zapatitos vamos a tejer 20 cadenas de inicio ya cuando tengamos las 20 cadenitas vamos a tejer una cadenita más y aquí en nuestra siguiente cadena vamos a empezar a tejer puntos deslizados solamente vamos a trabajar todo el zapatito con puntos deslizados de esta manera en cada cadenita vamos a tejer un punto deslizado y nos debe de quedar más o menos así aquí en el inicio voy a colocar un señalador para no equivocarme y siempre tejer las 20 los 20 puntos deslizados que debemos tener en cada vuelta así aquí yo ya completé mi primera hilera ahora voy a dar la vuelta a mi tejido para la segunda hilera en el inicio tejo una cadena y nuevamente voy a seguir tejiendo en esta ocasión solo voy a tejer con la mitad de la cadenita de la parte de atrás así tomamos la mitad de la cadenita y tejemos un punto deslizado en la siguiente tomamos solo la hebra de la parte de atrás y tejemos un punto deslizado y así vamos a ir tejiendo solo tomando la mitad de la cadenita de la parte de atrás y tejemos un punto deslizado aquí al inicio igual voy a colocar un señalador para saber dónde inicio y termina mis vueltas entonces ahora sí voy a seguir tejiendo puntos deslizados tomando solo la mitad de la cadenita de la parte de atrás de esta manera y así vamos a tejer toda la hilera hasta tener los 20 puntos hasta acá ya que terminemos esta nuestra segunda hilera vamos a retirar nuestro señalador asegurándonos que hasta ahí tejimos el último punto volteamos el tejido tejemos una cadenita y nuevamente repetimos tomamos la media cadenita de la parte de atrás y tejemos un punto deslizado tomamos la media cadenita de la parte de atrás y tejemos nuestro punto deslizado recuerden que vamos a tejer solo puntos deslizados hasta terminar nuestros zapatitos recuerden colocar siempre nuestro señalador y ahora sí vamos a continuar con nuestro tejido hasta terminar esta hilera ya que tengamos nuestra hilera completamente tejida vamos a retirar nuestro señalador y vamos a voltear nuestro tejido y aquí vamos a tejer una cadena y de esta manera iniciamos nuestra siguiente hilera ahora vamos a tomar la media cadenita y tejemos un punto deslizado tomamos la media cadenita y tejemos un punto deslizado y así vamos a ir tejiendo por todas las siguientes hileras aquí vamos a colocar nuestro señalador listo ahora sí vamos a continuar tejiendo y así es como debe de quedarnos de los dos lados nos va a quedar de la misma forma vamos a continuar tejiendo hasta tener un largo de aproximadamente 20 centímetros aquí yo ya tengo mi tejido terminado el alto tiene 8 centímetros y de ancho tiene 20 centímetros y medio de esa medida vamos a tejer para el zapatito que es para la edad de 0 a 3 meses aquí ya simplemente voy a cortar el hilo dejando un largo aproximado que me alcance para coser ahora paso por la mitad de la última cadena y voy a ajustar aquí voy a pasar una aguja lanera ahora voy a tomar de esta manera el tejido dueblo y empiezo a coser en cada puntada tomo media cadenita de cada lado y paso la aguja y de esta manera voy a ir cerrando esta que va a ser la parte de abajo del zapatito así y voy a dejar aquí al final aproximadamente como 2 centímetros en esta parte sin coser y voy a coser de esta manera ahora voy a ajustar para que se me cierre esta partecita y forme el talón así me debe de quedar ahora voy a regresar cosiendo de nuevo hacia donde inicié la costura aquí ya voy terminando de cerrar y con esta hebra que me sobró voy a hacer aquí un nudo de esta manera ahora voy a coser de esta manera en cada cadenita si es posible vamos a ir pasando la aguja lo más cerradito posible así primero vamos a pasar por un lado y luego por el otro lado continuamos cosiendo y a lo que lleguemos acá a donde iniciamos vamos a jalar para que se nos cierre aquí de esta manera vamos a tratar de ajustar lo que más se pueda ya que esté bien ajustado ahora con esta hebra que tenemos aquí vamos a hacer un nudo de esta manera ahí queda ya cerrado de esta manera ahí queda ya cerrado nos vamos a pasar acá y vamos a cerrar dejando un abierto en esta parte de 5 centímetros y vamos cosiendo la aguja debe de pasar por cada puntada para que no quede tan largo esta costura así aquí vamos a medir debe quedarnos de 5 centímetros ya que esté de 5 aquí vamos a rematar súper fuerte y cortamos el hilo y así es como nos queda nuestro zapatito aquí le vamos a colocar un pompón para decorarle que ya tengo hecho un pompón le voy a decorar vamos a colocarle con la ayuda del mismo crochet lo vamos a pasar de esta manera dos hebras vamos a pasar por este lado y las otras dos hebras que nos van a quedar vamos a pasar del otro lado de esta manera y ahí simplemente al lado revés vamos a hacer un nudo un nudo delicado para que no le vaya a molestar al piecito del bebé y luego vamos a perder las hebras y eso es todo lo que debemos hacer y de esta manera nos va a quedar nuestro zapatito aquí yo ya tengo los dos zapatitos ya tejidos y de esta manera es como me quedaron y bueno chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y